Lo que pasó también fue que nosotros, por lo menos ahí está el señor Adoni que lo puede decir, nosotros como un grupo de pecadores que hemos luchado también, luchamos con la cuestión de una asociación que tenían los pecadores, que inclusivo con Mano Rezal, entonces, estamos incluidos ahí, entonces por eso nos están tratando también como escuadr y por eso que se ha retrasado un poco también. En verdad, hay unos que no están inscritos en el PSU, entonces no, no, por ese problema no se han dado los votos, porque en verdad hay unos que no están inscritos en el PSU, y cuestiones de que el colombiano con un grupito de él y va y no inscritos. Bueno, aquí estamos viendo la planta de tratamiento, aquí se gastaron 10 mil millones de bolívares el año 2007, y como ustedes pueden observar, aquí está, mire, puro hierro, puro hierro, puro hierro, puro hierro. Pura cabilla, aquí se está ya, no ha comenzado la planta y fíjense ustedes como ya el agua se está saliendo de este.